Hola, mi nombre es Juan David González y soy estudiante de Psicología de la Universidad de Icesi. Lo que más me gusta de mi carrera es que es el punto de encuentro entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Y esto es lo que la hace tan importante, que nos permite entender a la persona, no solo como individuo, sino dentro de un contexto para así trabajar en su salud mental y bienestar en general. Un psicólogo y cesista puede trabajar en sector público, en el sector privado, instituciones educativas, instituciones de salud, incluso organismos internacionales y consultas privadas. Pero la Psicología de Icesi no solo se queda en eso, también podemos trabajar en comunidades, podemos trabajar en lo social y es por eso que en la Universidad de Icesi tenemos el CAPSI, nuestro Centro de Atención Psicosocial, donde nosotros desde los primeros semestres vamos a trabajar en comunidades, vamos a trabajar en sociedad. Pero como yo sé que ustedes no comen cuento tan fácil, ¿por qué no me acompañan a conocer a Carlos Villaparado? Mira, de los creadores del Lego llega Cerebro para Dummies. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo vas? Excelente, Juan David. ¿Y tú? Bien. Por ahí me contaron un chisme y es que has vivido unas experiencias muy bacanas a lo largo de tu carrera. ¿Nos puedes contar de eso? Claro. Mira, pues después de iniciar en la universidad me gané una beca que se llama Martin Luther King, que es una beca que otorga USAID y la Embajada Norteamericana, la cual enseñó inglés y liderazgo a los jóvenes afroescendientes e indígenas. Además, he podido visitar la Casa del Embajador, atender una recepción celebrando el Mes de la Historia Afroamericana y para estas dos oportunidades la universidad me ha apoyado con recursos. Qué bacano, Carlos. ¿Y en este momento qué estás haciendo? Pues mira, en este momento sugerente un proyecto que se llama Visión Afro 2025, el cual es una iniciativa interinstitucional y transnacional, la cual busca darle cumplimiento a los objetivos del diseño decretado por la ONU para los y las afrodescendientes. ¿Y qué herramientas te ha dado la universidad para poder ser gerente de este proyecto? Pues mira, yo considero que gracias a la educación integral que dan en ICESI, con los cuatro enfoques que tenemos en psicología, que son psicología clínica, organizacional, educativa y social, nos preparan para hacer casi cualquier cosa. Entonces, por eso considero que la educación en ICESI es la mejor. ¿Y a ustedes? ¿Ya les quedó más claro qué es ser un psicólogo y sexista? No, se pareja, acabó una película de terror. Y es que son los 12 años de experiencia, nuestros 141 egresados, los que nos han posicionado entre las mejores universidades en el ranking de las pruebas de saber pro. Nos han dado las mejores tasas de empleabilidad y los mejores salarios de la ciudad. Bueno, y después de todo esto que les he contado, ¿ya están convencidos de que estudiar psicología acá en ICESI es lo más bacano?